¿Qué tal amigos de Ají? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar algo muy divertido y simple la verdad, el Chicken Pot Pie. ¿Qué significa esto? Es un pastel de pollo pero hecho en una olla o cacerola. Vamos a ver los ingredientes y regresamos rápidamente para iniciar la preparación. Bueno, sencillos los ingredientes ¿verdad? Ahora, puede haber variables, usted puede usar otro tipo de verduras, vegetales, pero siempre trate de interpretar la receta como la base y usted va haciendo los ajustes. Vamos a iniciar con nuestra masa del pie que es lo que va a cubrir nuestra olla. Y es muy fácil, pero quiero hacer énfasis en cómo vamos a medir la harina. Por lo general siempre cuando nos dicen una taza, dos tazas, media taza, si lo hacemos por recetas no pesadas, prefiero las pesadas, pero entiendo que no todo el mundo tiene una báscula en casa y es más sencillo tener una taza a medir. Por lo general si dicen dos tazas, agarramos la de una taza y no, y después tiramos acá. Eso no es muy preciso. Lo ideal es agarrar con otra herramienta y rellenar la unidad de medida, en este caso la taza, y luego con un cuchillo, el lomo del cuchillo, simplemente distribuir uniformemente la harina a través de toda la superficie del envase. Esta es la forma correcta de medir la harina o cualquier otra sustancia sólida, azúcar o otro tipo de cosas. Entonces no hagamos esto directo de la bolsa y después pasemos acá. Ahora, es preferible agarrar y rellenar la taza que vamos a usar para medir. ¿Ves? Siempre con un envase más ancho abajo para evitar derrame. No va a estar en un extremo, regresa hasta el otro y termina. Esta es la forma correcta para medir nuestras dos tazas de harina. ¿Verdad? Vamos a poner esto acá aparte. Para esto vamos a usar, además de la harina, vamos a utilizar una barrita o un cuarto de mantequilla más la mitad de otra. Ya yo la tengo picadita en el frío. Entonces simplemente vamos a agregar la mantequilla. Antes de agregarla, la pizca de sal. Puede ser hasta un cuarto de cucharadita o menos. Lo que usted considere, solamente un toque ahí. ¿No? Listo. Y vamos a agregar nuestra mantequilla. Hay algunas masas de pie que le ponen huevos. Usted también puede agarrar el huevo, uno o dos huevos, y batirlo con las ocho cucharadas de agua. Es una cuestión de sabores, pero básicamente esta es la que vamos a hacer. Antes de agregar el líquido, vamos a destrozar o a envolver en harina nuestra mantequilla. Esta parte es importante porque lo que queremos es romper en porciones bien pequeñas nuestra mantequilla. ¿Ven? Por eso es importante que esté fría. Hay unas herramientas que son como unos alambritos que uno va dándole y ellos van rompiendo nuestra mantequilla. Pero, si la mantequilla está fría, usted también lo puede hacer como lo hago yo con la mano. ¿Ven? Este es el resultado. Queda una masa granulosa, granular, por decirle de esa manera. Y es aquí donde vamos a agregar entonces el agua. Nuestras ocho cucharadas de agua. Siempre agregando una parte primero y después agregamos la otra. Esto lo vamos a envolver en papel film, la misma masa, y la vamos a llevar a el refrigerador de 30 a 60 minutos. Ese reposo es importante para que en el momento de estirar nuestra masa no se vaya a separar. Y vamos a sacar nuestra masa. Hacerlo con un pequeño disco. Y la vamos a forrar en un papel film como el que tengo acá. Bien forradita. Listo, ya nuestra masa está en el frío. Mientras yo me organizo, ¿qué les parece si vamos a ver la receta hecha por mi amigo y colega Francisco Castro? Hola, hoy en Cocina de Cuarentena vamos a hacer un salteado de carne así de estilo oriental. Así que para ello vamos a arrancarlo una vez. Paso uno, vamos a marinar la carne. Para ello vamos a agregarle a la carne salsa de soya, un huevo, maicena, pimienta. Eso lo mezclamos y lo dejamos marinando unos cinco minutos. En seguido, en el wok calentamos un poco de aceite vegetal, agregamos la carne, la vamos a sellar de ambos lados por unos minutos. Retiramos la carne del wok, agregamos un poquito más de grasa si es necesario. Vamos a saltear el jengibre, el ajo, después agregamos la cebolla, pimentón rojo, pimentón verde, el bok choy y el brócoli. Al wok regresamos nuestra carne salteada y mezclamos con los vegetales. Agregamos salsa opción, salsa soya, azúcar y un poco de agua. Y dejamos cocinar por unos minutos. Y listo, ya tenemos nuestro salteado de carne oriental. Lo van a acompañar con un poco de arroz. Espero que les guste y lo disfruten. Oye, gracias Francisco Castro, amigo, colega. Excelente manera de preparar alimentos en casa. Y también pueden ir a Ají y en el bio de Ají, ahí está 507-GO-TV. Y automáticamente te va a mandar a las recetas que hemos preparado aquí. Todas las recetas, ahí las puedes revivir una y otra vez, las veces que tú quieras. 507-GO-TV. Ya saben, entras a arroba elají de tu vida y en el bio, ahí van a ver el enlace de 507-GO-TV, donde van a poder repetir una y mil veces las recetas que hemos hecho aquí. Y bueno, mientras nosotros nos preparamos para seguir con el Chicken Pot Pie, ¿qué les parece si vamos a un pequeño cambio comercial y ya regresamos y entramos en materia mientras nuestra masa se enfría en el refrigerador? Bueno, ahora vamos a entrar en materia. La esencia, el Chicken Pot Pie, lleva pollo. Usted puede comprar pechugas, deshuesas, encuentros, deshuesas. Yo tenía en mi nevera cuando abrí dos muslos de encuentro. ¿Sabe qué? Vamos a hacerlo con dos muslos de encuentro. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Primero vamos a sazonar nuestros muslos de encuentro. Sal, sin miedo. Sal, pimienta. Vamos a intensificar aquí el fuego, vamos a poner un poquito de aceite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soasar, digamos, en sartén este pollito. Lo vamos a dorar por ambos lados, lo vamos a tapar y lo vamos a dar que se cocine en su humedad para después sacarle la carne. Eso es importante. Lo puede hacer al horno, también esto se puede hacer con sobras de un pollo asado. Si le quedó pollo asado, también puede ocuparlo. ¿Ves? Por eso que es una receta práctica y que usted puede hacer en cualquier temporada del año y con lo que tenga en casa. Originalmente, pues tradicionalmente zanahoria, petit pois, cebolla, ajo, a veces hongo, leche, crema, leche y crema, solo leche, solo crema, un root de harina y los sazonadores que usted quiera. Nosotros vamos a usar una cucharada de finas hierbas. Lo consigue en los supermercados, escríbame, arroba a Chef Amaya, yo le digo cuál utilizo acá. Y sin ningún problema, usted puede variar eso, si quiere cambiarlo solo por albahaca, solo por orégano. Es una cuestión muy personal. Así que usted puede ponerle hoja de laurel. Lo importante es tener un buen caldo de vegetales, de pollo o el que usted mejor tenga. Así que eso es muy importante. Aquí tenemos nuestro aceite. Vamos a poner nuestro pollo ya salado y con pimienta. Y los vamos a dejar a que sellen bien bien por ambos lados antes de taparlos. Voy a poner esto por acá. En la cacerola que tengo acá, vamos a ponerle aceite de oliva. Aquí vamos a hacer los vegetales y después la carne la vamos a echar acá. Y con esto vamos a rellenar nuestro pot de pollo. Y tenemos aceite de oliva. Vamos a dejarlo ahí que se caliente. Y vamos a ver acá los vegetales. Si usted tiene cebolla, puede usarla. Yo tengo puerro. Voy a usar el puerro. Elimino esto por acá. Y simplemente lo abre a la mitad. Y empieza a hacer los medias lunas. Delicioso el puerro. Úselo más. No lo usamos mucho. Yo sé que no estamos acostumbrados, pero deberíamos de utilizarlo más en nuestra cocina. Es muy, muy rico. Acá tengo apio. Vamos a ponerlo también junto con el puerro. Y vamos a poner las medias lunas de apio. Me gusta usar el apio. Da muy buen sabor, aunque no lo crean al miropoie de todas las comidas. Y procedemos para acá. Un buen cuchillo. Les hace la vida más fácil. Ahí me gusta usar estas hachitas para vegetales tipo japonés. Muy prácticas. Y está personalizada mucho mejor. ¿Quieren un cuchillo personalizado? Escríbanme. Arroba chefamael. Yo le digo dónde mandar a hacerlos. Y vamos a pelar nuestra papa. ¿Ven? Una papa de este tamaño es suficiente. Si la papa es más chica, bueno, un C2. Vamos a picarla en cuadritos. Simplemente vamos a dividirla. Porciones más pequeñas y manejables. Y ahora vamos a sacar nuestro cuadro. Ya que tenemos esto caliente, vamos a bajarle aquí un chín. Y vamos a tirar nuestro apio y nuestro puerro. Todavía la papa más adelante. Entonces, simplemente lo vamos a cuartear y adentro. Cuartear y adentro. ¿Ven? Ellos van a perder tamaño, así que por eso no se preocupen. Que se ve muy grande. Va a reducir. Entonces, acá tenemos... Tengo ahí. Pegarle un poquito más de aceite de oliva. Si tienen mantequilla, úsenla. Un poquito más de aceite de oliva. Perfecto. Cuatro o cinco dientes de ajo. Así que podemos manejarlo bien. Si usted quiere más, pues póngale. Le vamos a quitar la base. El ajo es algo maravilloso. Y luego simplemente así, sin mucha filustría. Vamos a dar nuestro ajo así para que tampoco se nos vaya a quemar. Miren eso qué belleza. Puerro, apio y hongo. Delicioso. Ponerle el ajo para que ya vaya liberando su aroma. Vamos a revisar nuestro pollito para ver cómo va quedando ese calor húmedo. Prácticamente lo estamos asando en una sartén. Miren qué rico. Acuérdense que esto lo vamos a separar. Así que no se preocupen por la piel. Esto lo vamos a quitar. Ya solo va a dejar e impregnar sabor. Ven cómo ya empieza... Delicioso esto. Vamos a tirar nuestra papa. Aquí tenemos la papa. Y incorporamos. Esto va a quedar bien envuelto en el aceite de oliva. Pueden poner mantequilla, ya les dije también. Eso incrementa también el sabor. Voy a dejarlo ahí. Y ya es cuestión de unos 10 minutitos ahí a fuego medio-bajo para que se incorpore bien todos los aromas. La papa también coja un gusto sofrito junto con el ajo y el puerro y el apio. Y aquí tenemos nuestra fina hierba. Le voy a agregar una parte ahora para que el calor vaya liberando y la otra parte más adelante. Apenas la hierba tocan la superficie del sartén, sale un montón de olores. Por eso le gusta esa, porque tiene de todo mezclado ahí. Pero vuelvo y le repito, si usted quiere hacer su propia mezcla o simplemente quiere usar una, orégano y tomillo, orégano y albahaca, o romero y tomillo, hágalo. Esas finas hierbas, guau, guau, guau. Voy a ponerle un poquito de sal acá, solo un peín y un poquito de pimienta. Vamos a agregar caldo y ahí sí subimos la intensidad del fuego. Una taza de caldo de vegetal o caldo de pollo. Yo tengo uno de pollo, así que lo usé, de los que hago con el esqueleto. ¿Ven? Qué rico huele esto. Miren, delicioso. En este momento vamos a agregarle leche. Aquí tengo dos tazas, pero lo más importante es que cubra la superficie. ¿No? Vamos a hacerla toda. ¿Ven? Y lo mismo, volvemos a desglasear el fondo de lo que esté pegadito ahí, de nuestro roux. ¡Ah! Delicia. Entonces ya esto es simplemente dejar que rompa el borro, que él vaya espesando, que la papa esté lista. Cuando la papa está lista, esto está listo. Vamos a sacar el pollo del sartén. Vamos a esperar que refresque para sacar la carne y agregarla a esta mezcla. Bueno, ya tengo mi pollo. ¿Ven? Le saqué todos los huesos, los cartílagos, la piel y tenemos un pollo sabroso. Y ahora se lo vamos a agregar a nuestra mezcla de hongos, papa, puerro, ajo, apio, finas hierbas, leche, caldo de pollo. ¿Ven? Y incorporamos. Miren eso. Ahora el pollo va a empezar a liberar ese sabor que ya se lo dimos con el caldo de pollo. Pero ahora le vamos a dar ese sabor que él adquirió mediante el proceso de cocción húmedo, seco, digamos, mita y mita. Y él lo va a trasladar ahora a todo esto. Por eso les digo, esto es como magia. Y aquí estamos en temperatura simmer, bien, bien bajita. Como warm, calentamos, no hay una intensidad alta, súper bajito. A 140 Fahrenheit, a lo mucho, 130, bien, bien, bien bajito. Entonces, viene el momento para probar, ¿no? Entonces, vamos a agarrar acá, en la parte de arriba. Mmm, delicioso. Un pelín, pelín de sal, porque la papa absorbió bastante. Un poquito, no mucho. Y pimienta. Pimientita. Uf. Un poquito más de hierba, como les dije al final, un toque más. Incorporamos. Ven cómo fue espesando por el rug de la harina, con la grasa. ¿Ven? Más el almidón de la papa. Están los hongos ahí. Uf. Ahí va el momento de sacar la masa de paide en la nevera. Vamos a ver. Y vamos a espolvorear la harina. Y a sacar nuestra masa de paide. Vamos a ir. Siempre con nuestra espátula. Una vuelta. Es una masa como bastante quebrada, ¿no? Accidentada. Bueno, ya ha llegado el momento de montar en nuestras ollitas nuestro paide de pollo en olla. Una forma divertida de hacer esto en casa. Pueden usar ramekin más chiquitos, pueden usar cacerolas más pequeñas también. O usar esta presentación, pueden ser para compartir con todo el hambre que hace todo lo que queramos compartir aquí en el estudio. Papas, hongos. Papas, hongos, puerro. No, esto, créanme que es una comida completa. Vamos a cortar nuestra masa. La despegamos. Y simplemente la colocamos arriba. Ya, entonces vamos a hacer acá. Bien. Y cortamos el exceso. Esta masa, el exceso no la boten. Ustedes pueden volver a estirarla. No la boten. También quieren, por ejemplo, si quieren ponerle aquí algún pedacito que se abrió para cerrar el pote en los lados, también pueden. Bien. Y vamos a pintar nuestros paide. Abrimos unos huequitos para que salga el vapor. Bien. Y con la punta de un cuchillo, pues, abren unos huequitos para que salga el calor. Ahora vamos a llevarlos al horno por espacio de 30 a 35 minutos. Bueno, pasados los 35 minutos, 350 a 375 grados Fahrenheit, ya hemos retirado nuestro chicken pot pie. Lo que vendría siendo nuestro pie de pollo en olla. Esa sería como la traducción, ¿no? Bueno, como pueden ver, los presenté en estas paielitas porque me gustan, pero si en casa ustedes tienen a lo mejor envases más pequeños, también pueden hacerlos. Y, imagínense, de esta cantidad saldrían como cuatro, cuatro de estos que comen ocho porciones fácilmente y hasta cinco personas pueden comerlo como una comida completa. Cabe resaltar que es un plato con mucha sustancia, tiene un montón de sabores atrapados dentro de la paila y, pues, esa cocción extra junta en ese ambiente confinado le va a dar otro toque de intensidad distinto, ¿no? Que si se lo hubiera comido directo del sartén. Generalmente se hace de pollo tradicionalmente, pero ustedes le pueden hacer de carne de puerco, de lo que les guste. Así que, espero lo hagan en casa. Me divertí mucho haciéndolo. Tenía años de años de no hacerlo. Creo que todavía puedo mejorarlo, pero lo que sí no ha cambiado es el excelente sabor que esto va a tener. También ya está el enlace directo de 507go.tv en nuestro Instagram, arroba el ají de tu vida. Ahora, entran al ají de tu vida y en el bio van a ver el link o el enlace a 507go.tv. Ahí pueden ver estas y todas las recetas anteriores las veces que quieran para refrescar datitos y algunos de los tips que se dan acá y cómo hacerlo de una manera muy personal. Pueden escribirme a arroba chefamael para consultas también de los ingredientes, dónde los consigo, las herramientas y todo lo que tiene que ver con la preparación de los alimentos. Siempre recordándoles que se cuiden mucho y quédense en casa. Nos vemos en el próximo programa El Ají de tu Vida. El Ají de tu Vida El Ají de tu Vida El Ají de tu Vida El Ají de tu Vida